El puesto de salud del corregimiento de Atanques al norte de Valledupar fue reaperturado, un proyecto bandera del hospital Eduardo Arredondo Daza. Bueno, aquí hicimos la reapertura nuevamente del puesto de salud de Atanques donde se van a beneficiar. Hoy en la comunidad de Atanques está alrededor de 6.000 habitantes, pero no solamente son los habitantes del corregimiento de Atanques que se van a beneficiar con este puesto de salud. También se benefician todos esos corregimientos alrededor como son Guatapuriche, Mezquemena, Mojao, Pontón, Latico, La Vega, La Mina, perdón. Pero además de eso, las otras etnias como son la Arhuaca, el resguardo Cogui, los Huigua, que también acuden a este puesto de salud del corregimiento de Atanques. Bueno, hablando de esas etnias, ellos tienen también su propio sistema de salud. ¿Cómo hacen de pronto pues para brindarle un buen servicio de acuerdo a esas necesidades que ellos tienen? Sí, ese fue por eso el la comunidad de Atanques tomó la decisión hace 15 meses de cerrar el puesto de salud de Atanques y era por la mala prestación de los servicios de salud. En el corregimiento, no solamente en el corregimiento de Atanques, sino en el resguardo indígena Cancuamo, está la IPS Cancuama IPS, que es la que presta los servicios de primer nivel de promoción y mantenimiento de la salud a todo el resguardo indígena Cancuamo. El hospital Eduardo Arredondo Daza hoy tiene un contrato con la EPS DUSACAU y EPS que es para prestarle el servicio de urgencia. No en Atanques, porque a nosotros por documento red no nos permiten tener la urgencia habilitada en el corregimiento, sino hasta unas consultas prioritarias. Ese servicio de urgencia, el hospital Eduardo Arredondo Daza lo presta en el corregimiento de Patillal, que es el centro de urgencia de los corregimientos del norte de Valledupar. Pero la comunidad siempre reclamaba el por qué si ellos tenían una población grande, si ellos tenían otras comunidades que también asistían al puesto de salud, porque ellos no tenían la urgencia, sino Patillal. Y esta fue la pelea durante todos estos 15 meses. El gobierno anterior tuvo muchas mesas de trabajo. Cuando nosotros llegamos a esta administración, el alcalde Ernesto Orozco nos dijo, es tu primera tarea. Es tu primera tarea fue lo que yo, la promesa que hice en campaña y es reaperturar este puesto de salud del corregimiento de Atanques. Comenzamos el trabajo, comenzamos a hacer las mesas de concertación con el pueblo cancuamo. A veces salíamos contentos, a veces tristes y a mí ya yo me sentía frustrada, porque siendo yo a tanquera, no había logrado en estos cinco meses reaperturar ese puesto de salud. Al final, hace 20 días, la comunidad tomó la decisión de devolverle al hospital Eduardo Redondo Daza nuevamente el puesto de salud. En estas conversaciones que tuvimos con la comunidad, la idea era hacer una articulación con la IPS Cancuama para poder mejorar la prestación de los servicios. Hoy esa articulación está hecha, hoy estamos articulados con la IPS Cancuama, porque ellos son los que tienen la gran mayoría de la población en el resguardo. Vamos a tener unos espacios compartidos con la IPS en el puesto de salud de Atanques para mejorar. No vamos a tener urgencia, y yo siempre lo he dicho y lo tengo que recalcar, tanto a la comunidad como a todo el municipio, de que no vamos a tener servicio de urgencia, pero sí vamos a tener unas consultas prioritarias. Vamos a tener unos médicos. El compromiso cuando llegué fue porque hoy tenemos esos equipos básicos en todos los corregimientos, y los únicos corregimientos que no nos habían aceptado estos equipos, que son los extramurales, que también cacaraqueó el alcalde Ernesto Orozco en campaña, que los quería tener en el municipio, y hoy los tenemos. Hoy tenemos 30 equipos básicos haciendo la atención primaria en salud en todos los corregimientos del municipio de Valledupar, excepto los del resguardo indígena Cancuama. Pero el compromiso era, yo, el hospital Eduardo Redondo Asa, hace la reapertura nuevamente del puesto de salud, pero ustedes me aceptan los equipos básicos. Y así fue, llegamos a los compromisos, ellos nos aceptaron. Hoy tenemos tres equipos básicos en Atanques, donde tenemos un equipo multidisciplinario, tenemos médicos, tenemos enfermeras jefes, enfermeras auxiliares, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeuta y odontólogos, para ir casa a casa a prestar la atención primaria en salud en el corregimiento. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo con la IPS, ellos prestan los servicios de medicina general en el puesto de salud las ocho horas del día. Nosotros vamos a hacer esas atenciones prioritarias en las noches y los fines de semana y vamos a tener una ambulancia 24-7 en el puesto de salud del hospital Eduardo Redondo Asa, que ya se le entregan al cabildo gobernador muy pronto. Creo que es el 18 de septiembre que le están entregando la ambulancia para tener dos ambulancias en Atanque. No vamos a tener una sola, sino que vamos a tener dos ambulancias para poder mejorar la prestación de los servicios y que estos casos tristes, además que se nos han presentado en la comunidad, no se nos vuelvan a ocurrir, sino que llega el usuario, se estabiliza, inmediatamente se manda ya sea a la urgencia del centro de salud de Patillal o directamente a Valledupar. Gracias. Gracias.